¿Qué es la tecnología de la innovación? Ha aparecido en los últimos meses ya de manera institucional, legal y formal la factura electrónica. Es decir, a quienes hemos hecho buena vez negocios y hemos conocido, conocemos lo que es una factura, un documento físico, hoy día ha aparecido la electrónica. Es decir, ya no hay un documento físico impreso que tiene que tener una empresa, sino puede ser esto virtual. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué peligros tiene? Porque mucha gente también dice, bueno, ¿pero qué puede pasar? Pero creo que las ventajas son mucho más, muchísimo más que, digamos, las dudas. Entonces, hoy día vamos a hablar con Rafael Montoya, que es un economista, que es una persona especialista en los temas tributarios, para que nos cuente justamente cómo usted, señora o señor, usted amigo que tiene una empresa y que ya está queriendo facturar, porque ya está facturando, facturando, ¿cómo podría beneficiarse del uso de una factura electrónica? Y a partir de eso, ¿qué cosa puede pasar con su empresa? Vamos a ver qué nos dice Rafael Montoya. Rafael, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar en Redes y Poder. A ver, entonces, para comenzar, para quien no sabe nada y siempre es bueno, porque los aviones no sirven de mucho. La factura común y corriente que todos conocemos es un documento impreso en un papel. ¿Cómo es esto de la factura electrónica? No me queda rastro. La gente dice, oye, pero se va a perder, se va a falsificar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, efectivamente, la factura física que todos conocemos es un comprobante de pago, ¿ok? Donde, entre otras cosas, se acredita el ingreso de una persona o de una empresa respecto de los productos o servicios que ofrece al mercado. Ahora bien, la factura electrónica lo que hace es, se ha creado una plataforma mucho más ágil a través del cual cualquier contribuyente ya no tiene que emitir ese documento físico, sino a través del internet podrá registrar los mismos datos, es decir, quién es su comprador, cuál es su RUB, qué es lo que estoy ofreciendo, un bien o un servicio, cuánto es el bien, cuánto es el impuesto y de esa forma se agiliza la operación para que pueda ya tener otros efectos. Frente a la SUNAT, ¿el efecto del documento electrónico es el mismo que el documento físico? Claro, la factura electrónica, entre otros objetivos, tiene un objetivo de inclusión tributaria. La SUNAT, como sabemos, tiene por siempre el interés de ampliar la base de contribuyentes. Entonces, a través de este mecanismo ya se da certeza a que esa operación que ha ingresado el contribuyente es totalmente verdadera. Hablemos las cosas claras, con el documento físico siempre era proclive a algunos cambios que se han ido degenerando poco a poco. Ya, entonces quiere decir que inclusive hay más certidumbre sobre lo que va a ser la transacción y la prueba de la misma que termina siendo la factura, ese comprobante que tú señalas, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, ahora, hay un formato predeterminado, hay un estándar predeterminado, tampoco puedo yo sentarme a hacer la factura como me dé la gana. No, pues la SUNAT, como en el mundo de la realidad hoy, tiene una serie de características de la manera que las facturas son todas iguales. Igual está en la parte electrónica, ¿no es cierto? Sí, claro. Los requisitos están en la ley tributaria. SUNAT ha puesto en favor de todos los contribuyentes una plataforma estándar, pero existen otras plataformas de empresas privadas que también uno las puede utilizar. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con, digamos, los beneficios que puede traerle a una pequeña y mediana empresa el hecho de utilizar facturas electrónicas? ¿Qué ventajas puedo tener en lo inmediato? ¿Cómo funcionan, por ejemplo, figuras como el factoring? ¿Qué es el factoring? Explícalo, por favor. Y dime cómo es que una empresa pequeña puede beneficiarse de esto. El factoring, por su denominación en inglés, no es otra cosa que un contrato con facturas. Vamos a decirlo así. En lenguaje sencillo, no es otra cosa que adelantar flujos del futuro, o sea, dinero del futuro, al presente. El contrato de factoring ya existía acá en el Perú. Esto es un contrato usualmente utilizado por las empresas bancarias, ¿ok? Y lo que hoy en día se le ha robustecido, se le ha dado un mecanismo especial, se le ha generado una tercera copia, así es como se denomina, que le da el valor de un título valor. ¿Y qué es un título valor? Es un documento que puede circular rápidamente en el mercado. ¿Qué gana el pequeño empresario, la empresa Mipe? Gana, primero, certeza de que al registrar la operación en una factura electrónica, no hay duda alguna que esa operación sí se ha hecho. Con el documento físico siempre era proclive a otras interpretaciones. Segundo, con esa factura electrónica ya registrada en este sistema virtual, pues va a ser mucho más ágil poder ir a la banca, ¿ok? Y decir, mira, yo le vendí este bien o servicio a un supermercado, pero me va a pagar a 90 días, ¿ok? Necesito que me adelante los fondos. Obviamente la entidad financiera va a evaluar a ambos contratantes, al vendedor y al receptor. Por supuesto. Y en base a eso va a otorgar el crédito. O sea que con este tema de la factura electrónica, el factoring va a poder ser mucho más ágil y más rápido. Las compañías podrían tener disponibilidad de esos dineros, de esos contratos a futuro, ¿no es cierto? Más rápidamente. Eso es básicamente la velocidad, ¿no es cierto? Sí, pero no solo eso y no menos importante es lo siguiente. Fíjate tú, si tú y yo como empresarios queremos obtener un crédito en la banca, acudimos y solicitamos un crédito comercial. Y un crédito comercial tiene una tasa mucho más sustantiva, o sea, de mayor nivel que la tasa que tiene el factoring. Más o menos en promedio, la tasa de un crédito comercial, dependiendo del tamaño de la empresa, pero busquemos un promedio, parte a partir del 14, 15% anual. Así es. En cambio con el factoring, esto va a ser sustantivamente menor. Puede llegar a 6, 8, 6, 7, 8%. Entonces, se gana no solo en agilidad, sino también se gana en una menor tasa porque es un crédito. Menor costo financiero. Así es. Un beneficio amplio para la empresa. Así es. Bueno, entonces los amigos que nos están viendo, ya saben, estén atentos. Una empresa para poder entrar al mundo de la factura electrónica, ¿qué tiene que hacer? ¿Cualquiera lo puede hacer? Sí, claro, porque es un documento de inclusión tributaria para todos. Ya. Se han establecido unas circulares en donde la SUNAT está comunicando quienes están obligados, ¿ok? Hay algunas empresas que ya están obligadas indistintamente de su tamaño. Hay que enterarse a través de la página web de SUNAT si es que el RUC de tu empresa está incluido ahí. Pero la tendencia es que de acá a un tiempo en el futuro ya todos tengan que utilizar la factura electrónica. Esto significa, esto significa en la práctica que ese motorizado que va por las calles de Lima con su caja llena de facturas va a ir desapareciendo. Sí, claro, definitivamente, ¿no? Y por el bien de todos nosotros. No, yo creo que es un avance muy importante. O sea, pero qué bueno que los empresarios, pequeños empresarios, también se den cuenta que, primero, que esto está a disposición de cualquiera. O sea, no tienes que ser una compañía que facture 100 millones de dólares. Imagino que es para muchas empresas también pequeñas que pueden ahorrarse estos costos, ¿no? Sí, claro. Ahora... Claro, hay parámetros en una serie. Exactamente. Hay que precisar lo siguiente. Como cualquier crédito, el factoring está sujeto a una evaluación. Sí. Y es determinante quiénes son los contratantes, ¿no? Como siempre, como todo. Así es. Muy bien, Rafael Montoya. Te agradecemos mucho por tus comentarios. Estoy seguro que la gente va a escuchar esto con mucho interés y va a ponerse a mirar si califican o no para poder hacer su autor electrónico. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, amigos. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Redes y Poder. Gracias, ¿ah? Gracias. Muy amable. No, de qué. Un saludo. Caballero. Gracias. Buenas. Gracias. Gracias. Gracias.